Quiero haceros partícipes de la actual manipulación y campaña por el voto por el sí de absolutamente todos los corrompidos, corruptos que están aquí. Fijaros, Unidad de Guardia Civil es la actual campaña por el sí, incluso con vídeos en el YouTube. No es esto una libertad para votar, para que puedas elegir el no o el sí. Están causando una auténtica duda y la realidad no es esta. Fijaros que el UFP hace exactamente lo mismo. Vuelve otra vez a poner a Seraphine Giraldo, que además muchos de vosotros me habéis atacado duramente, diciendo que él no tiene culpa de esto. No, no, no. Vuelven a poner su vídeo otra vez y mostrando vídeos de policías enfrentándose a Jusapol. El sub, esa campaña que están haciendo con respecto a las quemas de las fotos de compañeros, es mentira. Son pancartas del sub lo que se quemó en Santander. No es verdad lo que están haciendo. Esto es difamación total. El ESPP hace exactamente lo mismo. Tened en cuenta que está causando dudas. Mirad el CEP. Directamente el CEP me bloquea. No me deja ni siquiera poder ver lo que tiene en su Twitter. Es brutal y estamos abriendo los ojos. Asociados profesionales de cabos y tal. Hace lo mismo. Otra campaña por el sí y por la equiparación salarial, que es mentira. Es una subida salarial. Dejamos a muchos compañeros fuera. Reserva, segunda actividad. No se habla de juicios. No se habla de las horas remuneradas, de las horas extras y demás. Cuidado porque es mentira. Mirad los emails que están recibiendo la Guardia Civil. Gracias a un compañero de la Guardia Civil que me manda, me transcribe y me pone en un comentario de YouTube uno de los emails que están mandando. Y como podéis ver aquí, es otra campaña directa por el voto por el sí. Os están manipulando. Tenedlo presente, por favor. Es muy importante el voto por el no. Existe una manipulación brutal que os están fastidiando y están atacando así a Jusapol. Mucho ojo, chicos. Hoy es el día en el que nos vamos a pronunciar ante lo que están haciendo los sindicatos. Estos sindicatos vendidos. Una concentración magistral. Y fijaros quién me acompaña. ¿Eh? Para mí hoy es muy significativo que venga ella y muestre también apoyo para que se vea que la unidad familiar está ahí a tope. Vamos a darle escaña en Caravanchel. ¡Ay! Troquito, ¿cómo vamos de saliente? ¿Bien, Tronch? Mucho sueño. Joder, ¿cómo lloré con el vídeo que me dedicasteis, Tron? Joder, cago en 10. Claro la leche. Qué nervios. Ya se escucha ahí la trayita. Por cierto, hoy traigo una camiseta nueva. Os la voy a enseñar. Mira, mira. Chupa del frasco, carrasco. La lluvia nos fastidió un poquito, pero nosotros éramos aún mucho más fuertes. Bien, bien. ¡Vamos, vamos! ¡Caña! ¡A tope! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Jusapol! 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 ¡A tope, chavales! ¡Vamos! Estamos aquí con Luis Mi de RP. ¡Hola, señor! A traición así, a ver qué pasa. Me he perdido en el metro, pero no podía faltar a esta ocasión. Hay que meterles caña, son unos sinvergüenzas. Ahí está. Y aquí estamos. Esto es histórico. Esto es histórico. Se va a acabar a partir de ahora ya. Las caretas al suelo. Y vamos a por vosotros. Estamos hasta los cojones de que nos engañéis. Luis Mi, Luis. Os voy a presentar a mi mujer que ha venido hoy. Hoy está de apoyo, ¿eh? Todo el reconocimiento a ella. Espera, espera. Te quería llamar estos días, pero bueno. No te preocupes, he estado a tope. Ahora vengo, ahora vengo. Un pequeño guiño a nuestro buen amigo Aarón. Y tened en cuenta y presente las ILP. ¡Chupo al brazo! ¡Chupo al brazo! ¡Chupo al brazo! ¡Chupo al brazo! ¡Un sabor! ¡Un sabor! ¡Un sabor! Señor Ortega, mi mujer Encantado La famosa sindia Tienes un campeón, ¿eh? Tienes un campeón de mayor Sí, 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 sí Hay que estar muy orgullosa Señor Ortega, es un placer tenerle nuevamente aquí Para apoyándonos Con lo que están haciendo con los sindicatos Que es una vergüenza Nos han vendido, señor Ortega Y lo primero, antes de todo Y antes de hablar de esto Tengo que darle mi más sincera enhorabuena Por lo de TV3 Fue algo que ese día mi Twitter parecía que era Vox Impresionante Muchas gracias, Alejandro La alegría es estar contigo Y la enhorabuena es dártela a ti Por todo lo que estáis haciendo Y evidentemente, no nos vamos a callar Ni contra los golpistas Ni contra los sindicatos vendidos Vamos a hablar alto y claro Y a decir las verdades del marquero Que en este caso son las verdades de la Policía y la Guardia Civil Muchísimas gracias Quisiera dar un pequeño guiño Y es que resulta que el otro día Ciudadanos Concretamente el señor Gutiérrez Cogió y puso un tuit Un poquito fastidioso Diciendo que ya está en los presupuestos generales del Estado De este año Y me pareció que no entiende muy bien Cómo lleva esto en los sindicatos El señor Gutiérrez no lo entendió bien en la primera asamblea de Palencia Que en vez de hablar de equiparación Habló de subida salarial Todavía no termina de entender Ciudadanos Que aquí no se está haciendo una petición miserable Para subir unos euros Se está pidiendo la equiparación real Real, real Pero no la mentira de las moquetas negociadas por sindicatos Que no se representan más que a ellos mismos Exactamente Bueno, señor Ortega Le tengo que agradecer muchísimo su presencia Muchas gracias a ti Y como podemos ver Aquí quien se moja es la Policía y la Guardia Civil El resto siguen en la moqueta Bajo el calor de la estufa Adelante Muchas suerte Estamos aquí ante la sede de los sindicatos Que nos quieren vender Que quieren firmar algo que no es la equiparación salarial Que es una pequeña subida salarial Que quieren dejar de lado a los compañeros en segunda actividad y reserva También decir que no vamos a aceptar migajas No vamos a aceptar algo que Ciudadanos nos ha prometido 1.500 millones 3 años No entendemos por qué ahora quieren negociar 800 millones de euros en 3 años Queremos la igualdad Con la justicia no se negocia No vamos a permitirlo, compañeros En esta familia nadie lucha solo Bueno, vamos a ver Tú vienes desde bien lejos aquí para apoyar, ¿verdad? Gente de Madrid que no se mueve y tú, ¿de dónde vienes? Gracias, de la comisaría local de Mataró Mataró, al oro, ¿eh? ¿Cuántas horas de viaje, tío? Bueno, en coche unas 6 horas o así ¿Te has comido? Eh, es caro Hostia, te saco Es un máquina Madre mía, muchas gracias Aprovecho que estoy de vacaciones y me he venido aquí a... Madre mía, a eso Apoyar aquí a los compañeros de CNP y Guardia Civil Muchísimas gracias Y por España Muchas gracias Y viva Cataluña y España Y los compañeros de Mataró ¡Viva! ¡Viva! ¡Usapol! ¡A tope! Un saludo aquí desde Plaza Carabanché con señor Jandro ¡Qué pasa, Tron! Apoyando aquí a la causa ¡Usapol a tope, cabrones! Queridos guardias y policías nacionales La dignidad salarial no se negocia en despachos con sindicatos que solo se representan a ellos Vuestra dignidad salarial se lucha como lo estáis luchando en todas las calles de España Y el éxito estará si vosotros seguís mojando Porque la policía y la Guardia Civil se moja No se queda en los despachos negociando la miseria Seguís luchando y no conseguiréis ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva España! No tenemos prisa, chicos Vamos compañeros Votad por el no No, no somos policías de segunda ni de tercera Queremos las mismas condiciones Vamos a dejar a muchos compañeros fuera únicamente por recibir actualmente 400 euros más En un salario que nos va a entrar en el complemento singular Pero que luego a la hora de la jubilación no lo vamos a tener No os conforméis Estamos a nada de conseguirlo La prisa la tienen ellos Y nosotros tenemos la fuerza Nosotros somos capaces de cambiar incluso el gobierno actual Tened en cuenta que el PP está moribundo Por eso tiene prisa Estoy seguro de que esta gente en la última mesa técnica Han recibido algo de estraperlo y se están callando Tenemos que votar no No, o incluso no votar Que se coman las prisas Somos fuertes Jusapol es único No perdamos esta única oportunidad Pues la oportunidad